Hola, somos Marina, Alex, somos Desetiquetas, un programa de CUAC FM que va los martes a las 10 de la noche. Sí, bueno, estamos súper contentos de poder voltar a FM con todas las amigas de CUAC. Que sepades que podedes formar parte de CUAC, que siempre que querades, solo tenedis que ponernos en contacto, es súper fácil. Si querades, voy a falar sin etiquetas de cualquiera cosa, estáis invitadísimos, podedes ponernos en contacto por lo Facebook, sin etiquetas. ¿Algún modo, tú, cierto? ¿Querés deixar tu teléfono? No. Bueno, pues que nos veras aquí, eh, no, cento tres punto cato. En la FM, ya por fin. ¡Bella, gracias!